¡Mu! ¡Qué calor! ¡Mu! Ay, sí, pero la verdad es que yo amo el calor igual, te digo, la verdad, no veía la hora. Bueno, contame, dale, 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 dale. Estoy muy entusiasmada, no sé, te juro. Ay, estoy tan feliz, estoy tan feliz, tan feliz. ¿Te acordaste que así la semana pasada? ¿A las 15 días? Sí, obvio, ¿cómo no me voy a acordar? ¿En serio? Mirá, es más, yo ya sabía que te iban a llamar, no dudaba que te iban a llamar, Eli, te juro. Bueno, contame todo, dale, contame. Estoy feliz, estoy feliz, porque mirá, empezamos. Va a ser una obra muy chiquitita, ¿viste? Algo... Ay, no, no importa, ¿qué va a ser chiquita? Van a ir de gira por todo el país, dale. Bueno, sí, sí, la idea es primero hacer en capital, después en gran Buenos Aires. Se me suena el corazón, se me suena el corazón. Ay, bueno, tranquila, tranquila, mirá. Esta es tu oportunidad, así que dale, dale. Sí, el tema principal, la obra está genial, leí un poco así por arriba el libreto, se llama Viajar en una nube. Ya el nombre me encantó, ya el nombre es lo mismo. Sí, tiene como una onda, tiene como una onda que te transporta allá, me interesa, me interesa. Sí, aparte es mi onda, me parece, ¿viste? Bueno, ¿y de qué se trata? Nada, y nos subimos a una camioneta, y bueno, nos vamos, es una cooperativa, a ver. Ah, mirá, es algo más independiente. Es un indecis, es lo que a mí me gusta. Vos viste que yo siempre hice teatro independiente, no, es un mango, pero es lo que a mí me gusta. Mirá, vos sabés, Eli, que yo estaba pensando, perdóname que te interrumpí, pero mirá, justo, vos sabés que fui a un casting, y nada, me dijeron justamente que estaban buscando más actores y actrices, y bueno, y esto parece que, bueno, sí, no, 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 pensé en vos, porque a mí me interesa, yo ya audicioné, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, a mí me interesa, porque aparentemente esto está bien pago, ¿sí? O sea, pero el tema es que son cuatro meses, ¿viste? Tenés que comprometerte, son los cuatro meses de la temporada, así que, no sé, a mí me parece que estaría bueno, porque parece ser que hay gente, bueno, ¿viste? Es un director que yo ya lo conozco, y sé que paga bien, y, bueno, nada, hay que estar todo el día, eso sí, pero bueno, no sé, ¿qué te parece? Yo te quería mostrar acá el libreto, a ver si, yo sé que te recopa esto. Es ideal, y está bueno, encima vas a cobrar, genial. Claro, en realidad esto yo lo pensaba para vos, Eli, vos sabés que yo estoy comprometida con otro trabajo, pero me pareció más oportuno, igual, a ver, la verdad que sí, trabajo, el importante es trabajar y cobrar, ¿viste? Porque tampoco uno puede vivir de la vocación nada más. Así que no sé, ¿qué te parece? ¿Te lo dejo? Mirá, a ver, como idea y como es, me atrae, pero a mí me gusta más lo independiente, a mí me gusta alegrar a la gente, llevar esa alegría, es cultura, es alegría, es amor. Yo me traigo más de lo que llevo, ¿viste? Y sí, pero vos viste que hay que pagar las cuentas, el alquiler, y estás un poquito con deudas, Eli, ¿sí? O sea, yo no te quiero bajonear un peró, hay que vivir también. Qué obvio, ya lo sé, pero vos sabés que yo, mirá, entre, lo poco que sí que me queda, plancho las camisas de dos mujeres y señores del edificio, hago artesanía, tejo y vendo algunas cositas, ropa, ¿viste? Yo siempre, vos sos mediano, te vas a prestar un par de lleves. Ay, sí, yo no tengo ningún problema, sí. No debo tanto, tampoco es. A mí, ¿sabés cuál es mi capital? Es esa sonrisa. Y esos aplausos, ay, mirá, ya se me pone la piel de gallina, vos me conocés. Ay, Eli. Todo es mi capital. Sí. Todo es mi capital. Pero, ¿cómo no te voy a entender? Sí, o sea, compartimos justamente, así nos conocimos, o sea, obvio que te comparto y te entiendo, pero con esto también tendrías lo mismo, o sea, tendrías la emoción del público, tendrías que quedarte, sí, es un teatro chico, pero bueno, tendrías que quedarte toda la temporada acá en Capital, y bueno, capaz que no estar, viste, por todos lados, pero a mí me parece que esto te va a llevar a que vos termines realmente de poder, ¿entendés, el alquiler? Sí, lo entiendo, pero ya te dije, yo, bueno, me lo rebusco, vos sabés que yo soy busca-vida, ando por la vida así, bueno, qué sé yo, de ver, debo poco, la verdad, en sí debo poco. Los pocos, los poquitos pesos que gano, pago la luz, el gas, y bueno, comer, tomo mate todo el día, vos viste que a mí no me importa, mi capital, vos me conocés, mira, ya estoy llorando. Sí, porque te conozco, mira, yo no te quería comentar nada, porque no quería preocuparte, pero vos sabés que, yo no sé si vos habrás dejado mi teléfono por casualidad, porque me están llamando de varias tarjetas de crédito y también unos cobradores que no sé, dicen que te van a embargar, no sé, no tengo ni idea, no lo sé, no sé, Eli, vos decime, porque a mí me están llamando, me dicen tu nombre, tu apellido, tu N.I., sí, a mí me están diciendo que te intiman, que te van a embargar, que me van a, no sé, que van a venir acá con la casa, digo que no te conozco, pero. Yo fui pagando, voy pagando el mínimo, lo que puedo, igual ya las corté, viste, porque ya sé que me enganché en eso y bueno, no importa, ¿qué me van a embargar? Bueno, como vos quieras, yo igual, mirá, te lo voy a dejar acá anotado con el libreto, viste, toda la gente que, bueno, te estuvo llamando, vos fíjate, tal vez, es una equivocación, yo no dudo que tal vez sea una equivocación, pero bueno, viste, son un par de bastantes números de teléfonos, yo te lo dejo. Para nada, para nada, para nada, amiga, al contrario. Voy a llevar el arte, voy a llevar la alegría a esa gente y me traigo todo ese amor y esos aplausos, ay, Lu, vos sabés, vos sabés todo lo que yo amo, esto, y bueno, y la plata, y bueno, mi vida es así. Bueno, bueno, no, no, yo. No, con tenerte a vos, y con poder salir a un escenario y llenarle la... Sí, de felicidad a la gente, sí, te entiendo, porque a mí misma me transmitís toda esa felicidad y esa alegría. Bueno, nada, vos sabés que estoy acá, y si no te preocupes, si vos querés, yo digo que ni te conozco, no sé, embarcate en el proyecto, y bueno, y si no, ya sabés que siempre vas a tener las puertas abiertas, así que no, no te das problema, ¿sí? Te amo, Lu, te amo, gracias por la atención. Yo te adoro. Gracias. Te adoro con todo mi corazón. Vos no te preocupes por las tarjetas de crédito, ¿qué es lo que voy a hacer? No. Ok, bueno. Bueno, igual te lo dejo, te lo llevas por las dos para pegarlo a una ojera, ¿vale? Dale, anda, anda, corre, corre. Gracias. Anda, tranquila.